¿Qué es la calidad de la enseñanza? Y lo que se está buscando es ver prácticas exitosas en torno a la calidad de la enseñanza y cómo algunas de esas prácticas pueden tomarse como válidas y pueden aplicarse en otras instituciones, en otras latitudes. Hay una universidad en Brasil que ya se visitó, hay una universidad en Finlandia que se visitó. A mí me tocó una semana después de estar en París regresar a Barcelona, a visitar la Universidad Operta de Barcelona. Así es que no solo estuve en París, regresé y luego volví para participar en esta visita evaluativa sobre la Universidad Operta de Cataluña. Es un esfuerzo muy interesante porque ellos dan sus clases completamente en línea. ¿En qué idioma? Ah, bueno. Ahí es interesante. Podemos entrar a detalle. Pero ellos se formaron como un proyecto de la Generalitat, es decir, el gobierno catalán para que pudieran ofrecer educación abierta, en línea en este caso, para los catalanes, para toda Cataluña. Sin embargo, si uno ve ahorita de dónde se genera el grueso de su ingreso, es a través de cursos que están dando en español en el resto de España. Y están, por así decirlo, comiéndole el mandado a la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con base en Madrid, y que negó entrar a este proyecto que le pidió el gobierno catalán y de ahí surgió la oferta de Cataluña. Entonces, muy interesante. Entonces, ¿qué captamos de aquí? Bueno, pues aquí, en general, es una oportunidad para ver cómo, inclusive en una universidad a distancia, en donde se ofrecen los cursos en línea, hay calidad, hay procesos, hay documentación, hay evidencia. Entonces, desde ese punto de vista, para este estudio comparado, es muy importante porque es otra forma de hacer educación. Para un servidor y para el CETIS en particular, pues nos permite conocer un caso exitoso en el mundo iberoamericano, ¿verdad? Y que nos permite también identificar lo mejor que cuando nosotros lancemos nuestro eCampus, que lo hemos compartido con ustedes, ¿verdad? Claro. Como un proyecto para el CETIS 2020, pues podamos nosotros iniciarlo con una mayor, mejor solidez, ¿verdad? Una mayor solidez. Así es de que, eso es lo que andábamos haciendo. Andábamos allá en un foro que organiza la OCDE. El tema fue haciendo más con menos, cambió. Y este foro se hace cada tercer año.